Cuando usted pasa frente a mi casa todos los días Con su mirada altanera su orgullosa expresión Marcando el paso firme que lleva su cinturita Si usted supiera como es que late en mi corazón Admirador soy de su elegancia tan femenina Todos los hombres se vuelven locos a su alrededor Y por la tarde cuando usted llega con su movida Se pone el baño desesperado en alta tensión Si se le cae algo que a usted lleva todos te tiran Todos esperan para de cerca verla mejor Y cada día la van poniendo más engreída Y yo no encuentro como decirle que aquí estoy yo Con este amor que me está matando todos los días Nadie la mira con la intención que la miro yo Vecina espero que me perdone la letrecita Aquí le mando toda mi alma y mi corazón Y así le digo oígame vecina con esta letra de mi canción Anónimo a mi vecina le mando un mensaje de amor Unas líneas que decían lo que sentía mi corazón Anónimo a mi vecina le mando un mensaje de amor Ay si te supiera como la quiero como deseo dale mi amor Anónimo a mi vecina le mando un mensaje de amor Oiga cartero échame una letrita allí en la esquina por favor Tomo para ti vecina Anónimo a mi vecina le mando un mensaje de amor Usted tiene el corrillo del barrio desesperado en alta tensión Anónimo a mi vecina le mando un mensaje de amor Sin ataduras ni condición yo le entrego mi corazón Anónimo a mi vecina le mando un mensaje de amor Anónimo a mi vecina le mando un mensaje de amor El amor vivo a mi vecina, le mando un mensaje de amor Su pelo, su risa, sus ojos, vecina, su cuerpo me enamoró El amor vivo a mi vecina, le mando un mensaje de amor El amor vivo a mi vecina, que linda, vamos a gozar de la vida El amor vivo a mi vecina, le mando un mensaje de amor Y así le dije que la quería, de su figura soy admirador El amor vivo a mi vecina, le mando un mensaje de amor